Yo soy Javier Areán, soy pintor y artista visual. Mi proyecto del FONCA, que son nueve ensayos sobre la memoria, los nueve ensayos van cambiando, la memoria y la ausencia, la memoria del cuerpo, etc. y este está vinculado a la memoria y el archivo, específicamente al archivo de la NASA. Pues estos paisajes lunaes, bueno, también con todo esto que viene de Curiosity, que está Marte, y todas estas misiones que se han mandado para allá. Ya venía una pintura, esta azul con el piso marrón y las piedras enfrente, esa pintura ya venía en camino y cuando me contactó el director de la Garida me dijo, bueno, hay que hacer algo que vaya por esta línea. Y la idea de poder hacer un paisaje que es de otro planeta creo que también es como interesante. y cómo poder crear una narrativa a través de ese archivo. Igual que en la ciencia se van informando las investigaciones de los distintos colegas, pues también pasa lo mismo en el arte, ¿no? O sea, uno va viendo la obra de los demás y de alguna forma también vas enriqueciendo. Eso también va entrando también a tu sistema y va entrando de alguna forma en todo el discurso. Nuestro trabajo está muy centrado en el taller, en estar trabajando uno solo, ¿no? Bueno, en mi caso sí trabajo yo solo la mayor parte del tiempo, pero ya después de mucho tiempo creo que sí empecé a extrañar esa interacción con el público, que creo que es fundamental esto, pues. De alguna forma creo que también hay una motivación muy fuerte cuando tienes un proyecto enfrente que vas a mostrar, porque a final de cuentas la obra de arte se da a través de ese vínculo con el espectador, ¿no? La obra de arte se necesita esa, digamos, esa triangulación entre la obra, el artista y el público. Pues mira, yo estoy muy contento de participar en esta exposición y es una gran oportunidad, es una gran oportunidad volver a poder mostrar mi trabajo de esta manera. Pues me siento muy contento de estar acá.